Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Aunque Álvaro y Carmen protagonizaron un tenso enfrentamiento el día que él entró en la Casa de los Secretos, se han convertido en un apoyo el uno para el otro. Tanto que incluso Álvaro ha comenzado a tener sentimientos muy especiales por la cordobesa. Necesito tiempo para asimilar lo que estoy sintiendo por ella. De momento no puedo catalogar lo que me pasa. Solo espero salir yo antes que ella. No estoy preparado para no verla volver por la puerta. Me recuerda mucho a una persona que ante con locura, pero vamos que sé que no va a llegar a ninguna parte. Intento impedirlo, confesaba él en el cubo, siento como que no tengo derecho a enamorarme. Me cuesta, me cuesta mucho, tengo mala suerte. Es el único aspecto de mi vida que creo que cuando he tenido la oportunidad por circunstancias nunca puede surgir. Ese sí que sería el verdadero premio, explicaba entre lágrimas. Más tarde, Álvaro encontró en Brenda a la compañera con quien poder hablar de sus sentimientos más allá del cubo. Los concursantes se quedan sin colchones, esta semana, la Casa de los Secretos ha sufrido un fuerte asalto. La mismísima Lidia Lozano y su comando, los Black Chumineros han entrado en la Casa de los Secretos y han arramplado con todo. La colaboradora de Sálvame y sus enmascarados ayudantes se han llevado objetos imprescindibles como sartenes, sillas, platos e incluso colchones. Carmen ha tenido mucha suerte, y Álvaro le ha cedido el sofá en el que dormía para que lo haga ella y se ha colocado en otro frente a ella. En mitad de la noche, el participante se ha levantado y ha tapado con su manta a su compañera. ¿En serio? ¿Vas a pasar frío? Le ha preguntado ella sorprendida. Tranquila, le ha respondido él. Muy romántico, gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.